¡Lanzan! ¡Lanzan! ¡Mira lo que encontré! ¡Tarán! ¡Un panqueque de mar! ¡Esto se parece mucho a él! ¡Mira lo que encontré! ¡Joven maestro! ¿Ahora qué pasó, Gwen? ¿Esto... esto es necesario? ¡Oh, sí, pequeños saltamontes! ¡Claro que sí! ¿Pero por qué de conejo? ¿No pudo conseguir otra cosa, joven maestro? ¡O sea! ¡De no hacerlo así! ¿Cómo se supone que capture a Lancha? ¡Pero joven maestro! ¡Este... imbécil! ¡No sale de un puto problema! ¡Y ya se está metiendo en otro! ¡Jódete, Yangshen, cabrón! ¡Maldita sea! ¡Deja de fregar, pedazo de mierda! ¡Ya! ¡Dije de pelear! ¡Ey, tú! ¿Eh? ¡Sí, tú! ¡El chino! ¿Ah? ¡Wow! ¿Acaso sabes las cosas que podrías hacer con esa espada? Yo te puedo enseñar... ¡Nada! ¡Olvídalo, güey! ¡Jing! ¡No! 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 ¡No!